¡Buenos días chicos! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a entrenar nuevamente con Joan Pradell. Toca entrenamiento duro, toca revisión. Recordaos que esta semana es la Black Week. Tenéis un 25% de descuento en todos los productos de Eugenics con mi cupón SPIN. Y nada más, espero que os guste el vídeo, espero que os guste el contenido. Recordad a la campanita, darle a like si os gusta el vídeo, cualquier comentario ahí tenéis la cajita para las preguntas y nada, nos vemos en próximos vídeos. ¿Está ocupada la polea? Sí, coge las pequeñitas. Empezamos con rotadores, dos series de calentamiento. Codos pegados y hacia fuera. Sería mucho mejor hacerlo con la polea porque mantiene una tensión más constante, pero como está todavía ocupada, vamos a empezar con esto. Series de 12 repeticiones. Vamos a combinarlo con esta posición también. Con la polea o con gomas, por la tensión que vas manteniendo es mucho más efectivo, pero eso es la vieja escuela, también funciona. Perfecto, muy bien. Baja un poquito más los codos, ahí. Esta posición, ahí estás. Vale, eso es. Cuálete siempre, tratar de pegar los codos, lo que puedas. Ya sé que con eso no vas a poder. Y vale, de ahí tiras. Ahí estás. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Sí. Me gusta pulver en máquina, me gusta... Es una manera de... No, no, ahí. Ah, pues aquí cuál sigue, ¿eh? En esta, en la otra. Vale. Me gusta empezar siempre, pero sube más peso. Es una manera de calentar y de preagotar. Me gusta bien la máquina o me gusta con la polea. Para el pecho me gusta utilizar más la mancuerna, aunque también valdría para la espalda. Pero es un ejercicio para comenzar. Vale. Importante la posición, ¿vale? No hace falta que te gaches tanto. Mira, la posición, mira cómo estoy yo. Sube arriba, estira bien el dorsal, llega abajo y contrae. Vale. Tienes que notar la contracción. Tienes que notar el estiramiento. Ahora, lleva abajo, contracción. Un segundo. Vale. Perfecto. ¿Notas? Vale, perfecto. Repeticiones entre 12 y 15, ¿vale? Vamos a ir subiendo el peso en cada serie. Llegas abajo. Muy bien. Un segundito de contracción. Perfecto. Muy bien. Sí, sube el peso. Tres, cuatro series. ¿Vale? Y ahora vamos al siguiente ejercicio. Venga, va. Vamos. Vale. Estás pasando con el peso, ¿no? Sí. Lo que estamos haciendo es llevarle sangre al músculo y lo que estamos pregotando para que luego, o sea, lo que estamos es aislándolo de forma concreta, llevándole sangre para luego pasar a ejercicios más básicos donde, digamos, consigamos una mayor concentración o estimulación en el músculo. O sea, mejor conexión mente-músculo, ¿vale? Hay un pre-agotamiento previo y para los siguientes ejercicios lo que vamos a hacer ya es entrar más calientes y vas a notar mucho más la conexión, ¿vale? Puede trabajarlo, buscar más la amplitud o buscar más la densidad. Si fuese un entrenamiento dividido, trabajaría una parte de amplitud y otra parte de la densidad. Si es un entrenamiento básico general, haría, mezclaría amplitud con densidad. Es decir, buscaría ejercicios más, por ejemplo, como jalones, cualquier ejercicio como las dominadas y luego iría buscando la densidad con los remos, ¿vale? Y podría incluso combinar amplitud, densidad, amplitud, densidad o dos amplitud, dos densidad. Se puede hacer de muchas maneras. Los remos como los organizados. Los organizados, como te he comentado. Por ejemplo, puedo alternar o puedo hacer, por ejemplo, primer ejercicio para amplitud porque también me sirve como pre-agotamiento y calentamiento. Luego voy a un remo, sigo con otro remo porque soy caliente y acabo con otro ejercicio de amplitud. Tienes que buscar básicamente las zonas que más tienes que trabajar. En tu caso, la espada en general, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo trabajaría de forma... Tú tienes un dorsal, una amplitud muy buena. Tu dorsal es muy bueno. Tienes mucha amplitud. O sea, ¿qué es lo que tienes que trabajar más? La densidad. Entonces, ¿para qué trabajar? Yo voy a trabajar... Vamos a trabajar un ejercicio de amplitud. Voy a hacer un jalón. Y luego vamos a trabajar con remos. Porque lo que necesito es densidad, necesito grosor, necesito más relieve, que es genético. Pero esa es la idea. ¿Los que vamos a trabajar? Pues más ejercicio de remo. Remo en brazo. Puede ser remo luego con barra, que es un básico. Y luego acabar, por ejemplo, con cualquier otro ejercicio de remo que se nos ocurra. Por ejemplo, este ejercicio de aquí, que es un remo bajo, que simularía también a un movimiento parecido al que podríamos hacer en el remo ginonda, también podría ser funcional. ¿Tú piensas que tú tienes una amplitud? Págas un doble díceps. Tienes una amplitud de dorsal. O sea, tienes un dorsal muy amplio. Pero ¿qué es lo que nos falta? Corte de la vuelta. Nos faltan los dibujitos, ¿no? Nos falta el relieve. Pues ese relieve es lo que tenemos que trabajar. ¿Vale? Tenemos que cambiar la densidad a la espalda, que es lo que hace falta para intentar crear un poquito más de relieve. Que es lo que te he comentado, que muchas veces es algo genético. Porque ahí dije, verás grandes competidores con una espalda, una amplitud muy buena, pero que realmente tienen un tamaño muy bueno, pero no tienen relieve muscular. Pero es porque también genéticamente no han nacido con ese relieve. Vamos allá. Eso es. Controlado, aguanta un segundo abajo. Vale. Sube arriba. Lento, controlado, estira bien. Perfecto. Cuando hagas el estiramiento, trata de no perder la conexión. Trata de no, digamos, mantener una tensión constante durante todo el recorriendo. Notas de congestión. Sí, le gusta mucho mucho el pullover. Sí. ¿Pullover es un ejercicio? ¿Para empezar o para acabar? Sí, exacto. Es que es para eso. A ver, en medio viene muy bien para estirar. Vamos a por la última serie, ¿eh? Vamos. Un segundo de contracción. Eso es. Estiramiento con tensión continua. No relajes. Vale, controla ahí. Eso es. Vale. Perfecto, tío. No pierdes la tensión. Perfecto. Va. Va. Mantén el pecho arriba. ¿Vale? Trata de aislar el drosal totalmente. Vente. Vamos. Vamos. Tú solo. Venga. Aguanta ahí. Muy bien. ¿Cuántas llevas? Bien. Venga, dos más. Aguanta ahí. Venga. Vamos. Duro ahí. Duro. Venga, 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 venga. Sube lento. Sube lento controlado. Ya lo tienes. Ok. Vale, vamos a buscar un ejercicio de jalón. A ver. Ah, bueno, pues sí. Este me gusta más. Perfecto. Al invertirlo, proporcionamos un mayor estiramiento, una mayor cantidad de reclutamiento de fibras, con lo cual mucho mejor. Agar de su pino. Sí, exacto. Agar de su pino. Vale, vamos a meterle peso. Vale, ahí estás. Ahí lo tienes. Que te abajo lo haga el drosal. Sube el pecho arriba y el trabajo arriba y abajo con una contracción de un segundo. ¿Vale? Vale. ¿Bien? Vale. Pues ya cuando eso, si quieres, le metemos el peso de verdad. Entre ocho y diez repeticiones en cada serie. ¿Vale? Vamos a ir subiendo peso en cada serie. Tres, cuatro series. Yo creo que con tres igual llegamos al fallo. Y muy sencillo. Estiras totalmente arriba sin perder la contracción. Es decir, mantén la tensión. No sueltes y te dejes colgar. Sino mantienes la tensión en todo momento. Y cuando llegas abajo, lo contraes durante un segundo. ¿Vale? Así con cada repetición entre diez y ocho. Intenta llevar el torso recto. Eso es. No inclinar las patas detrás. Vamos, duro. Eso es. Dos. Mantén control. Control. Buena. Tranquilo. Poco a poco. Eso es. Vale. Sí, voy a subirle. Intenta, mira. ¿Cuándo es el movimiento? Mira. Importante. ¿Ves? Ahí tengo el control totalmente estirado, ¿no? Ahí estoy perdiendo contracción. Bajo, abajo. Contraigo un segundo. Subo de forma controlada. Hasta estiramiento total. Pero sin dejar de mantener contraído el dorsal. Vuelvo a bajar. Pero tú te ves como lo estoy haciendo, ¿no? No me inclino, sino que intento forzar que el torso esté recto. ¿Para qué? Para que el trabajo haga el dorsal o el brazo, por así decirlo. ¿Veis, no? Control. Subo. Con control. Poco con control. Y, sobre todo, es recto. Vale. Veinte más. Vale. Es mucho peso. Vale. Vamos. Vale. ¿Cuánto te llevas? Mucho. Vamos. Vale. Vamos a parar ahora y vamos a bajarle peso. Vale. Baja de peso. Para la siguiente serie. Quiero que lo hagas bien. Esto estaría bien para tu última serie. Importante. Cuando bajas. Sí. La rumba. Te hundes. Pierdes la contracción en el dorsal, tío. Pierdes el, digamos, el aislamiento. Como te he dicho yo. O sea, esto está recto. Pecho rellido. Espalda recta. Vale. ¿Qué es lo que hago? Solo hago este movimiento. No hago esto y hago así. Porque ahí estás perdiendo la conexión. ¿Vale? No puedes encogerlo. Es como cuando tú si haces prebanca. Te puedes hacer prebanca y cuando llegas al final haces así. Te hundes. ¿Qué es lo que entra? Los hombros. No. ¿El prebanca qué es? Yo me coloco, expando. Eso es un bloque. No se mueve. Solo trabajan los brazos. Además mantienes el aislamiento perfecto. Aquí es lo mismo. Si no mueves peso no pasa nada. Mejora la técnica. Y el peso ya llegará. Son pequeños detalles pero son muy importantes para llevar a buscarle ese aislamiento perfecto. Esa conexión. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Grande arriba. Ahí estás. Ahí estás. Mejor. Vale. No te cojas hasta la grande arriba. Eso es. Eso es. ¿Cuántas has hecho ahí? Vale. Cuida, cuida. Tranquilo. Vamos a subir un poquito más de peso para la siguiente serie. Pero mucho mejor. Mucho mejor. El hecho parece una tontería. Pero el hecho de, por ejemplo, colocar la cabeza en una posición correcta. Muchas veces cuando te elevas la cabeza. Tú lo que haces es subes. Igual lo que haces es bajar y ahí te escondes. No, no. Porque te obliga. Es como cuando haces un remo. Yo hago un remo. Me hago esto. ¿Qué hago? Curvar. Si hago esto, ¿qué hago? Mantener recto. ¿Por qué? Porque digamos que un punto fijo y la cabeza de tal forma que te mantenga la espalda recta es una pequeña guía. Es lo mismo. Recto y rígido. Y esto. Y no es hago esto. No. Si no, hago esto. Y aquí. ¿Vale? Venga. Vamos a meter un poquito más de peso. Sí. Contrae un segundo. Muy bien. Muy buena. Sube arriba. Eso es. Muy bien. Vale. Buena. Vamos. Dos más. Y descendente. Una. Dos. Vale. Vamos a descendente. Estira. Mantente estirado. No, no. No te quites. Venga, va. Vale. Dale caña. Al fallo, ¿eh? Las que puedas. No las cuentes. Pero con técnica. Si haces tres, tres. Una. Vale. Pecho rígido. Dos. Fácil. Tres. Buena. Venga. Cuatro. Dos más, quiero. Cinco. Uno más, quiero. Sigue bien. Seis. Vale. Déjame. Me quite 20 más. Vale. Dale caña ahora. Ahora lo tienes fácil, ¿eh? Es poco peso. Sube arriba, estira bien. Y baja abajo con tres un segundo. Vale. Control de movimiento, ¿vale? Perfecto. Perfecto. ¿Cuántos segundos? Ya de la sangre. Muy bien. Muy buena. Vale, venga, va. Vale. Vamos. Vamos. Fácil, 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 fácil. Vas bien. Va. Vamos. Dos más. Vale. Fácil, sigue, sigue. Lleva la sangre. Dos más. Si la contrae. Venga, última más. Ya lo tienes. Fuera. Suficiente. Quiero ir un básico de remo. Que es el remo con barra. Lo que es el brazo no intentar hacer así, no. Sino llevarlo. Coges de abajo, 70 grados. Y a la recta, con lo que te he dicho antes. No vale esto, sino esto. Y de aquí lo llevas hasta aquí. Venga. Metiendo los codos ahí, ¿vale? Claro. Exacto. Bien. Vale. Vale, mejor. Vale. Puedes bajar un poquito más si quieres, ¿eh? O sea, me refiero al torso. ¿Le hago? Sí. Vale. Cuando haces el movimiento, me doy cuenta que te bajas mucho, o sea, mueves mucho como la escápula. O sea, es parte, por eso hay parte, en gran parte no consigues aislar lo que es el dorsal. Se nota como un poquito, como que te haces un pequeño retroceso, como cuando haces el jalón. Es muy importante. Te falcas en el movimiento y el trabajo es exclusivamente el de los brazos. No tiene que entrar, no te hace ningún movimiento donde pueda entrar la escápula ni nada. Un ejemplo. Vale. Vamos a la posición. Me falco. Fíjate, solo trabajo del brazo. No hago, y luego hago así, ni no. El brazo es el que le hace el trabajo. Contraigo. Contraigo. ¿Vale? Y yo hago mucho. Haces como una especie de retroceso escapular. Como mueves mucho peso, tienes mucha fuerza, pero realmente el dorsal no está activando, trabajando al 100%. Es importante que el hecho del trabajo lo hace el brazo. Mejor. Pero, sigues haciéndolo, pero mejor. Sí. Mejor. Mejor ahora. Mejor ahora, ¿eh? ¿Ves? El trabajo que va a hacer, el brazo. Te falcas en la posición, te colocas y el trabajo que va al brazo. O sea, los brazos. Mucho mejor. ¿Puedes incluirte un poquito más si quieres? Claro. ¿Puedes agacharte un poquito más? Para que no esté dentro de la zona del travesio. O sea, es decir, cuanto más te subes, más entre el posterior, travesio, parte superior de la espalda. Entonces, lo que haría sería buscar posición que fuese cómoda. No esta, sino esta igual. Y de aquí. ¿Vale? Bueno, peso. 9. Más. 10. Cuelga. Justo, justo, ¿eh? Estaba rompiendo ya la forma. Sí, me cuesta mucho clavar. Sí, normal. Te falta costumbre. Sí, te falta costumbre. Primero tienes que aprender la técnica y luego viene el pecho. Y si viene, y si viene, el pecho no viene. Es decir, porque lo importante que es la ejecución, el desglamiento, el peso llega con el tiempo. ¿Vale? Y si, igual a veces no llega porque no te es suficiente fuerte, pero eso no quiere decir que sea peor, sino simplemente que estás trabajando lo justo y necesario para mantener la técnica y ese estímulo en concreto. Verás gente que mueve mucho menos peso, pero tiene una espalda de puta madre. Y verás gente que mueve también y tiene una espalda de puta madre, pero... ¿Tendré mi espalda? Sí. ¿Y morré más de puta madre? ¿Ves? Sí, sí, sí. Porque él no necesita mucho más. De hecho, se ve que es genéticamente, su espalda es genéticamente de trabajo. O sea, porque desde que era amateur tenía una espalda terrible. O sea, que él salga con lo que ha nacido y encima luego lo aplica bien, pues se potencia. Lo que vamos a hacer es un descalzo-pausa. Pero sí, descalzo-pausa me vendría muy bien, tío. Intentar bloquear la vida arriba. Vale, eso es. Intentas sacar ocho limpias. Venga, va. Venga, eh. Busca bien la posición. Vale. Vale. Procura que solte el brazo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Siete. Uno más. Ocho. Vale. Cuelga. Contamos diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Fuera. Posición. Mirada recta. Vale. Trata de... Vale. 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 Cuelga, cuelga, cuelga. Diez segundos más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Fuera. Aunque hagas dos repeticiones, pero trata de mantener el control total de la barra, ¿vale? No muevas las escápulas. Venga. Fálcate bien. Una. Ves. Ya estás fuera. Dos. Fuera. ¿Ves? Eso es el fallo. Hemos llegado al fallo total. Sí, sí. Bien. A ver, al mover más peso, te vuelves otra vez a tu sitio, o sea, es decir, vuelves a retener la escápula y tal, pero un poquito la idea es esa, ¿no? Ya es mejor de lo que hacías antes. Que seas consciente de cuáles son los errores que haces y que seas consciente de cómo mejorarlos es lo importante. Porque ya luego es bajar, subir peso, según cómo te sientas, de fuerte, tal y cual. Pero tienes que ser consciente. Consciente de que ese es el error que hago y es una manera de mejorar. Testéala, probálo un poquito. Lo podemos hacer a dos brazos o a un brazo, pero bueno, a un brazo o a dos, pero como tenemos esta máquina. Vale. Importante. Los codos y rema. Aprieta fuerte. Imagínate que estás haciendo una pose de expansión de sal. Vale, eso es. Exacto. Incluso si la mirada no puedes observar aquí la cabeza y la puedes recta, mucho mejor. Míralo. Sube ahí, recto. ¿Ves cómo va a forzar la espalda? ¿La mantiene más recta? Y trabaja más el dorsal. Lo más el dorsal lo entra muy bien. No sueltes el recorrido. Mantén la tensión constante. Eso es. Entre ocho y diez. Bien. ¿Bien? Sí. Es un poquito lo que hemos dicho antes. Vale, entonces no apoyes. No apoyes, porque te obligas a curvar. Curvar es muy poquito. Pero mantener la cabeza erguida muchas veces nos ayuda a mantener la espalda más recta. Y que el trabajo solo lo haga el brazo. Vale, es como si fuese la previa de la pose. Exacto. Tú vas a hacer una expresión de sal y ¿qué haces? Colocas la pierna y haces este movimiento. ¿Hay quien hace esto? Error. Porque el juez está abajo, no está allá arriba para verte en la espalda. Entonces, si tú haces esto, sí, te va a dar la chepa. Pero claro, si tú estás así recto, la contratación es superior y aparte que lo va a ver mucho mejor el juez. Aquí no es por el juez. Aquí lo hacemos porque realmente mantiene la espalda más recta. Y el trabajo se ayuda a ver mucho más. Toma. 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 Vale, eso es. Aguanta. Hostia. Venga, vamos. Joder. Está cambiando el ángulo en un momento. Venga. Cagó en la puta. Va. Vale, ya está. ya lo tienes, fuera en un momento te ha cambiado el ángulo, ¿has visto? es una nueva intensidad que se crea que hacemos es trabajamos en un ángulo y luego ya cuando está a pocas peticiones, ya que no puede más, te baja y te ayuda vale, perfecto aquí hemos acabado la espalda de tal forma que vamos a empezar desde abajo y estamos subiendo hasta arriba ¿vale? amplio creo que te lo lleves por encima ¿vale? no tanto, porque si no entraría muchos deltoides pero sí casi, o sea es un remo que lo que quiero hacer es trabajar en la zona de la escápula no te cuentas mucho, el remo con barra que trabaja básicamente la espalda como aquí la convergente para unilateral que hemos trabajado en la zona más baja y ahora vamos subiendo hacia arriba vale, a ver que tal lo ves ahí vale, perfecto bien, lo bueno de esta máquina es que ya te obliga a tener la espalda recta vale, perfecto perfecto entre 8 y 10 venga, un segundo arriba de contracción estiramiento sin dejar de mantener la tensión constante no prestar la tensión en ningún momento eso es perfecto muy buena muy buena, perfecta estupendo tío muy buena perfecto va entre 8 y 10 vale vamos a ir colocando discos de 10 kilos y haciendo 10 repeticiones hasta llegar al fallo muscular empieza solo con un disco ¿en serio? sí te va a picar pero muy a gusto nada más vale, luego lo ordenamos tú vas haciendo 10 repeticiones lo dejas estirado el dorsal bueno, en posición de estiramiento lo que es la barra y yo voy subiendo peso hasta que irse al fallo y el fallo es no llegar a las 10 repeticiones vale vamos una dos hago pausas tres sí, sí, mejor la primera sí cuatro nueve diez lógicamente cuando no puedas más no hagas pausas vamos una dos perfecto mejor antes de llegar al fallo ocho nueve nueve dale una dos ocho nueve diez cuando no puedas sin pausas bombeando una dos tres cabeza recta cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vamos duro ahí vamos vamos una vamos dos tres cuatro cinco vamos seis siete ocho dos más nueve diez vale el acabado yo también parece mentira lo que puede ayudar sí pero lo que puede ayudar poner un poquito sí que le ha ido un poquito pero no ha sido un exceso ¿vale? está muy bien muy bien ¿qué tal? mira, ¿eh? diferente es invertida pero es una buena forma de acabar el entrenamiento del remo bombeando vale hemos hecho pullover hemos hecho jalón hemos hecho un remo un remo peso muerto tranquilo no es un peso muerto a mover el peso es un peso muerto para trabajar con técnica ¿vale? lo que puedas mover dentro de la técnica correcta vale vamos a guardar todo esto que hasta por debajo justo de las rodillas ¿por qué? porque lo que quiero trabajar es la zona del lumbar no creo que entre los femorales en acción ¿por qué? porque has hecho un peso muerto para el femoral entonces ahora encima mañana pues igual no sería tan buena idea entonces hacerlo ¿por qué? porque si no va a ser demasiado sobrecarga en el lumbar si tienes que hacer mañana el femoral igual sería demasiado no, simplemente cambia el peso muerto de femoral por otro ejercicio como tienes máquinas para hacer femoral puedes hacer sentado tumbado y de pies a un brazo a una pierna eso te va a servir básicamente pero lo que quiero es que bajes justo por debajo de la rodilla hasta la espinilla vale cuando subas arriba llegas ahí y contraes flexionas un poquito vale espérate un momentito vale colócala ahí te digo como hacerlo vale vale vamos allá vale exacto creo que hagas una pequeña ligera contracción no es tanto el peso sino la técnica intenta llevarlos detrás un poquito no hacer simplemente el recorrido como un power sino moverlo y flexionar ligeramente la zona lumbar vale bajas a la espinilla vale eso es eso es ese es el movimiento no llevar atrás sino llevar atrás un poquito el brazo ahí seguimos con 10 8 repeticiones muy bien vale suelta suelta vamos a meter los pesos solo para tantear esta serie vamos allá va duro ahí eso es sin pegar tirones controlando el peso en todo momento baja un poquito más hacia la espinilla haz un poquito más de recorrido ahí estás entre 8 y 10 bien buena una última vale ya la tienes fuera justo estaba justita esa ya muy bien porque venimos de hacer tú con tus entrenamientos de poder lo primero que haces es trabajar esto el peso muerto y eso te da mucha energía y tienes energía suficiente aquí venimos ya de meterle fundía con los agarros en los ejercicios en los remos entonces ya por eso te he dicho que no es cuestión de mover el peso sino de utilizar bien la técnica porque lo que estamos trabajando es la parte baja de la espalda y ya está vale se acabó con un par de series de estiramientos aquí simplemente lo que voy a hacer es dos series hasta que pueda aguantar 20-30 segundos estirando el dorsal lo que es toda la cadena posterior de la espalda 30 segunditos dos series finalizando el entrenamiento de hoy pues está bien acabar ahora con 10 series denominadas sí por favor este es lo siguiente te toca entrenar te toca entrenar cuádices también nos va a tener cuádices pectoral brazos eso es así que jugamos en otra sesión vale y nos vemos en otro vídeo